Más de 700.000 personas se están marchando de California y de Nueva York para instalarse en otros estados como Texas, Florida o Nevada. Por primera vez en la historia, el mercado inmobiliario está subiendo y bajando a la vez. Los últimos datos apuntan que el precio de las viviendas está incrementándose y bajando al mismo tiempo, dependiendo de dónde vivas de Estados Unidos. Y algo así no se había visto jamás en la historia de este país. Eso sin mencionar que se acaba de romper la racha de subida de precios en el sector inmobiliario que había empezado en el 2012. Tal y como lo oyes, el mercado inmobiliario americano había estado subiendo año tras año desde el 2012. Estos últimos datos apuntan a que la mediana de precios de las viviendas ha bajado respecto al año anterior por primera vez, aunque solo sea un 0.2%. Y eso sin mencionar que el estado de California acaba de aprobar una ley que impondrá un impuesto en las compras y ventas de inmuebles superiores a 5 millones de dólares. Se teme que este nuevo impuesto tenga un impacto enorme en el sector inmobiliario y en las finanzas del estado. Sumado a la nueva propuesta del presidente Biden, que parece ser aumentaría los impuestos significativamente, especialmente ahora, cuando parece ser que la seguridad social de los Estados Unidos está acabando con los fondos que se tenían previstos hasta ahora. En este vídeo vamos a ver qué está pasando realmente. ¿Cuáles son los estados que están sufriendo las mayores caídas y las mayores subidas en los precios de las casas? ¿Por qué no deberías comprar una casa en California? Y finalmente, ¿qué podemos hacer nosotros como inversores para afrontar esta situación y no perder poder adquisitivo? Pero antes de empezar, si aprecias el contenido y la información de este vídeo, te apreciaría que le dices like y te suscribieras al canal. Ahora sí, empecemos. Primero de todo, ¿qué está pasando en el mercado inmobiliario americano? Porque realmente es sorprendente. Los precios de las casas están bajando, como podemos ver en el Case-Shilla Index. Los precios están ya un 5% más bajos que en junio del 2022. Y aunque un 5% pueda parecer un valor relativamente pequeño, no habíamos visto una bajada así desde febrero del 2012. Lo más curioso de esta situación es que parece ser que esta bajada de precios no es debida a la subida de los tipos de interés, como alguno pensaría. Recordemos que cuando suben los tipos de interés, las personas tienen menos acceso al crédito. Es decir, que es más difícil pedir dinero prestado. Y por tanto, es más difícil financiar la adquisición de una casa o un inmueble. El causante de esto parece ser que es un exceso de inventario. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues bien, que existen muchas más casas a la venta y por tanto la oferta es mucho mayor. Al haber muchas más propiedades a la venta, es mucho más fácil para los compradores negociar un precio menor. A fin de cuentas, cuando un propietario ve que su inmueble no se está vendiendo, está dispuesto a bajar un poco el precio para poder cerrar esa venta. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Todo esto es debido a la curva de la oferta y la demanda. Como sabemos, los precios están en equilibrio cuando la oferta y la demanda permanecen constantes. Pero cuando la oferta sube, es decir, cuando hay más inmuebles a la venta, los precios tienden a bajar. Y esto pasa no solo con las propiedades, sino con cualquier producto. A pesar de que los precios de los inmuebles puestos a la venta en marzo de este año son un 30% mayores respecto a los precios prepandemia, el inventario, es decir, las casas que hay a la venta, es un 60% mayor. Y lo más curioso de estos números, aunque parezcan elevados, es que son mucho menores que años anteriores. Lo que sugiere que en otras zonas de Estados Unidos los precios están aumentando. Por ejemplo, los precios en Seattle bajaron un 7,5% y un 10,3% en San Francisco, pero al mismo tiempo los precios subieron un 12% en Miami, un 9,3% en Orlando y un 8,3% en Búfalo. ¿Por qué está pasando todo esto? Pues aparentemente las zonas con mayor bajada de precios en sus inmuebles cazan con las zonas donde los precios estaban más elevados. Y viceversa, en las zonas donde los precios eran menores, vemos ahora mismo la subida mayor en los precios de los inmuebles. En resumen, estamos viendo una migración de las zonas de precios elevados hacia las zonas con precios bajos. Y a pesar de todo esto, hay un estado en particular que va a ver un declive mayor en los precios de los inmuebles, debido a que la gente con alto poder adquisitivo se está marchando de ese estado. Ese estado es por supuesto California, donde hemos visto un éxodo de millonarios saliendo de California, para sentarse en otros estados donde los impuestos son mucho más baratos. Los residentes de la ciudad de Los Ángeles van a ver un nuevo impuesto sobre la venta y compra de propiedades superiores al valor de 5 millones de dólares. Este nuevo impuesto será del 4% y del 5,5% si el valor supera los 10 millones de dólares. ¿Qué consecuencias tendrá este nuevo impuesto? Pues como hemos visto hasta ahora, estas políticas no hacen sino que ahuyentar a los inversores y a los propietarios, es decir, están buscando otros estados donde su dinero y sus propiedades no sean penalizados de esta manera. Esta medida, que parece ser aumentará los ingresos de las arcas públicas de California entre 600 millones de dólares y 1,1 billones de dólares, lo que son miles de millones en Europa, recuerda que el número de gente sin hogar en el estado de California es un problema en mayúsculas, pues dicho estado alberga más del 50% de todas las personas sin hogar del país. Es entonces normal que se intente buscar una solución al problema. Pero debemos recordar que California ya ha estado intentando solucionar este problema invirtiendo millones y millones de dólares sin aparentemente ningún resultado. El problema viene cuando intentamos ver de dónde vienen los impuestos en California. El 1% de los ciudadanos en California pagan la mitad de los impuestos que genera el estado cada año y evidentemente ese 1% son las personas con mayor poder adquisitivo. ¿Qué sucederá entonces si les aumentas los impuestos a ese 1% de multimillonarios que contribuyen con más del 50% a lo que ingresa California cada año? Pues como hemos visto hasta ahora, esos multimillonarios buscarán una salida, buscarán otro estado donde no se les imponga unos impuestos tan elevados. Y eso ya no es solo a nivel personal. Hay que recordar que a nivel profesional, es decir, las empresas de construcción y las empresas inmobiliarias también buscarán una solución al problema. No querrán pagar tantos impuestos para hacer negocios. Y eso evidentemente tendrá un impacto negativo sobre el PIB del estado. Que recordemos, California es la cuarta economía más grande del mundo. Por tanto, California está básicamente dando más motivos a los multimillonarios para irse. Desde mi punto de vista, esta solución no va a ayudar para nada al problema de la gente sin techo en el estado. Justo lo contrario, lo que va a hacer es que el estado recaude menos debido a que mucha gente se va a ir y por tanto tendrán menos herramientas y menos dinero para intentar hacer frente al problema con esa gente sin hogar. El problema de raíz, como en casi todos los estados y las entidades públicas, no es el problema en generar dinero, sino en cómo se gasta. Como por ejemplo, los 100 billones de dólares que gastó el estado de California en un tren de alta velocidad que no iba a ningún sitio. Quizás ese dinero hubiese sido mejor invertido si se hubiese utilizado para prevenir problemas de salud mental o el uso de drogas, que son dos de las causas más importantes que llevan al aumento del número de gente sin hogar en el estado. Es decir, que intentar recaudar más no es una buena estrategia. Lo que se debería hacer es intentar invertir correctamente el dinero que se está generando. Además de todo esto, hay otro problema añadido, que es la subida de impuestos propuesta por el presidente Biden. Estados Unidos está viendo cómo su deuda va aumentando minuto a minuto y debe buscar una solución en cuanto antes. Ningún estado puede sobrevivir con una deuda ilimitada e incontrolada. En condiciones normales y con los tipos de interés bajos, el país podría pedir dinero prestado para financiar su deuda. Pero con los tipos de interés subiendo como están subiendo ahora, Estados Unidos está pagando casi un trillón de dólares año tras año solo en intereses. Esta subida de impuestos vendría también acompañada de una subida de impuestos para las empresas relacionadas con el mundo del petróleo. Y cabe mencionar que este nuevo impuesto traería consecuencias debido a que bajaría la rentabilidad de dichas empresas. Es decir, que si a esas empresas se les aumentan los impuestos, van a generar menos beneficios año tras año y por tanto van a tender a subir los precios de sus productos para no perder poder adquisitivo. Todo esto además podría conducir a una bajada del precio en bolsa de dichas empresas. Porque evidentemente, cuanto menos rentable sea una empresa, menos dispuestos estarán sus accionistas a invertir en ella. De hecho, la Tax Foundation prevé que ese 28% de impuestos sobre las empresas reduzca el Producto Interior Bruto en 720 billones de dólares durante los próximos 10 años, lo cual no es nada bueno. Además de ese impuesto, Biden también pretende elevar los impuestos a los más ricos, que pasarían de pagar un 8% a pagar un 25%. Esta medida, que a priori parece equitativa, tiene un problema de raíz muy grande. Y es que se estaría poniendo un impuesto sobre inversiones todavía no cerradas. Imagínate que has invertido 1.000 dólares en Microsoft y que al cabo de unos años esa inversión ahora vale 5.000 dólares. Pues la intención de Biden sería que pagásemos impuestos sobre esos 4.000 dólares de beneficio. Pero el problema es que hasta ahora solo pagamos impuestos al cerrar nuestra posición, es decir, al vender esas acciones que hemos comprado de Microsoft. De otra manera, si nos hacen pagar durante el proceso de inversión, debido a que las acciones fluctúan mucho de precio, podríamos encontrarnos en una situación donde los impuestos que pagamos son mayores que el beneficio que hemos sacado a nuestra inversión. Y eso no sería justo en absoluto. Lo único bueno es que aprobar esa ley será bastante complicado, debido a que pagar impuestos sobre una inversión no cerrada parece ser que es anticonstitucional. Con todo esto, ¿qué podemos hacer nosotros los inversores para afrontar esta situación tan complicada? Pues bien, la respuesta es bastante sencilla. Debemos invertir en empresas maravillosas que salgan adelante y aumenten sus beneficios año tras año, independientemente de las condiciones macroeconómicas. Recuerda que cuando invertimos en empresas maravillosas, nos estamos volviendo propietarios de ellas. Es decir, como propietarios de esas empresas, sus beneficios van a ser repartidos a nosotros año tras año. Así es como los grandes inversores como Warren Buffett o Monish Pabrai han conseguido amasar toda su fortuna y capital. Si te interesa aprender a construir tu propio patrimonio de la manera en que Warren Buffett lo hizo, mi libro Dinero Mañana está disponible en Amazon. Si te ha gustado el vídeo y crees que la información y el contenido es de valor y de utilidad, apreciaría mucho que le deses like al vídeo y que te suscribas a mi canal. Te espero en la próxima. ¡Gracias!